Hola chicos Bueno, vamos a ver Vamos a empezar Este nuevo vídeo Así que vamos a abrir nuestro personaje Lo primero, vale Blueprint Y aquí vamos a crear El user interface Bighead Blueprint Vale Bien Vamos a ponerle de nombre Mi Bighead Vale Vamos a abrirlo Vale Vamos a sacarlo de aquí Lo vamos a poner aquí Bueno Lo primero que vamos a hacer aquí Va a hacer Vamos a ver Panel Vamos a agregar un canvas panel Vale Yo no le doy medida ni nada Lo veo así Va bien Bueno Lo segundo que vamos a hacer Va a hacer Vamos a empezar ya A subir Imágenes Os recuerdo Que estas imágenes Todas Y algunas más Las tenéis en un paquete Para descargarlas En el vídeo anterior Os lo dejé Y en En este Si me acuerdo También Os lo pondré Vale Bien Vamos a subir Este En un principio Lo vamos a poner ya por aquí Vamos a poner también Este Vamos a poner un poquito más grande Que se vea así Y este también Nada más que con esto De momento nos vale Vale Vamos a poner aquí Nos lo vamos a traer Más o menos al centro Que yo creo que está por ahí Y lo vamos a poner Cada uno Lo grande Que quiera ponerlo Vale Bien Yo lo voy a poner ahí Casi abajo del todo Creo recordar Que lo hacía así Lo ponía así En la línea esta Me quedaba Iba bastante bien Bueno Vamos a ver Lo primero que voy a hacer Va a hacer Darle aquí El anchor Ponerlo aquí abajo En el centro Vale Ahí Si ese es el centro Esto está Ahí Bueno Una vez que lo tenemos así Le pulsamos CTRL Y W Y en este No sale nada En 427 Este se Este se Copiaba Y se pegaba Vale Así que vamos a duplicarlo Y ya está Vamos a ver Esto es otra cosa Lo mismo Cada uno puede hacerlo Como mejor Le guste Vale Yo me gusta Tapar El de abajo Ahí Y volver A duplicarlo Bueno Ahí exactamente No Le tengo que dejar El sitio De Que va a ser El sitio De De la rayita De Ahí Vale Perfecto Nos vamos a venir aquí Vamos a coger Un Proverbar Vamos a ponerla ahí La vamos a poner Hasta Aquí ¿Veis? Esto es lo que yo me refería La vamos a duplicar Y esta se va arriba ¿Por qué se va arriba? Pues muy sencillo La voy a quitar Porque Tenemos que ponerla Una a una Toda Si no Si no Vamos a ver Esta Abajo Esta Abajo Esta también Abajo Así Así Esa no Esta tampoco La probo Esbar Abajo También ¿Vale? Y ahora sí Ahí Ahí Y vamos a Duplicarla Y Esa sería Un Un Poquitín más Para abajo ahí vale, perfecto esta también la vamos a poner aquí abajo vamos a por los textos vamos a poner el primero aquí vamos a decirle ya que aquí abajo también el ponerlo todo aquí así con el ancho para el que no lo sepa no solamente porque se queda aquí es porque en las distintas pantallas por ejemplo en una pantalla más chica yo tengo una de 40 pulgadas en una pantalla chica esto puede salir una cosa por un lado otra por otra todo desarmado ¿comprendéis? por eso hay que hacerlo esto sí o sí bueno, vamos a ver el texto y este de abajo era que era, que era, que era la estamina la estamina bueno la estamina y aquí esto me parece que le tenía yo puesto 16, 14, algo así menos todavía exacto exacto y todavía debe de cera tan poquito más 12 12 que olor de estar más entero y la estamina que no y que no que no entonces Vamos a ver Esta mina La voy a duplicar Y otra vez duplicar Esto es para centrarla, nada más Claro que lo suyo sería ahí Esta aquí Y esta aquí Lo que pasa es que este Vamos a ver la imagen La 3 La 1 La 2 Quería yo que viniera debajo de esta Vamos a ver si la pongo bien Bueno Vamos a ver Voy a echar un vistazo un momento en el orden que lo teníais Bien, vamos a ver Primero esta Le vamos a poner el color ya El color va a hacer un color oscurito así Lógicamente Lógicamente Cuando está Vamos a ponerle así Bien Esto es la hectamina Le sobra esta 2 Y la S en mayúscula Ahora Vale Esta Salud Salud Y esta Escudo Bueno Y ahora vamos a centrarla Ya que se nos han Bueno, se nos han descentrado No Es que no la hemos puesto aquí Si no No se nos tiene que Que descentrar ninguna Vale Vamos a ver Vamos a ver Están mal puestas Si, porque estaba aquí abajo No Así mismo estaba Aquí abajo No exactamente Bien Y esta que es la última de todas Lo que pasa es que no le hemos dado el Lo que pasa es que no le hemos dado el Bueno Por ahí aproximadamente Vamos a darle el color a esta Que si la ponemos Al cien por cien Esta sería un color así Bien Y esta La ponemos al cien por cien también Y este es un verde Muy bien Ahora Una cuarta Esto Vamos a ponerlo A su medida A su medida Aquí un pelín para arriba Exacto Este es el principio Este es el principio ¿No? Aquí y aquí Lo que va Es Una imagen Vamos a poner el personaje Para hacer la imagen Bien Bien Y ahora nos ponemos En la postura que queramos Vamos a Ahí Nos venimos para acá Y ahora cuando Le pulsamos A La tecla Window Para darle a la herramienta Recorte Nuevo Y recortamos Exactamente La imagen La voy a guardar Por ahí Voy a guardar Aquí Voy a guardar Bien Vale Y aquí en imágenes Me la voy a traer ya Y vamos a subirla A nuestro bidet Y la vamos a colocar aquí Bueno, vale Y ha quedado eso bastante guapo Vale Bueno Ya lo que nos queda Es ponerle un color A la monee A la monee A la monee Vamos a compilar Vamos a guardar todo eso Una cosa que no habíamos hecho Creo yo Lo de los rotulitos Ponerlo También ahí al centro Para que no se nos desmadren por ahí ¿Vale? Bien Vamos a ver Ahora aquí es más facilito Vamos a ver Vamos a ver a las tres ya está de momento por aquí Vamos a sacar un progress bar Primero Lo voy a poner por aquí Esta sí hace falta que sea un poquito más Más gordita ¿Vale? La voy a tener que bajar un poco más Después ya la pondremos Como nos venga mejor Vamos a darle el color de Más o menos de oro Eso es Un texto El texto Nada más que va a tener La XP Vamos a ponerlo así Y vamos a ponerlo Por lo menos Por lo menos De 50 Por lo menos Porque este es que tiene que destacar ¿Vale? Y este Le podemos poner el color que queramos Podemos ponerlo así Si queremos Y ahora Las estrellas Todavía es muy grande Y se Bueno Sería una cosita así Vamos a ponerla ya aquí Vamos a ponerla también aquí Este también Y esta Duplicar Le dejamos ahí Un hueco nada más Duplicar Un hueco nada más Duplicar Esto ya Cada uno Lo hace como Le parece mejor ¿Vale? Duplicar Por ejemplo Ya no pongo más ¿Vale? Ahora este Para que quede bien Se saca Para que termine Así ¿Vale? Bien Y este sería el XP Bueno Vale Vámonos al Personaje Ya Quiero ver Cómo queda eso En el personaje Así que Nos vamos al personaje Lo abrimos Aquí vamos a A la variable Vamos a A poner aquí Por ejemplo XP Base de la primera Que va a ser De tipo Integer Además Vamos a darle ya Un Una carpeta ¿Vale? Vamos a ver Esta es la de carácter Estupendo Pero esta no ¿Vale? Bien Ahora vamos a Hacer otra nueva Que va a ser La variable De salud Esta va a ser Una Float La variable De escudo Escudo Base Integer Vamos a hacer La variable No va a hacer Farta La variable De nivel Que también va a ser Integer Y tenemos La estamina También Otra Variable Histamina Vale Esta la vamos a poner También Float Bueno En principio No 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 hace falta Más ninguna ¿Vale? Ahora vamos a crear Ya por aquí Un Beginplay Evento Beginplay ¿Vale? Este evento Beginplay Lo que vamos a decirle Es Create Viget ¿Qué viget Vamos a ponerle? Viget Este lo va a tener Siempre ya contigo Y ahora aquí Lo vamos a poner ADD Top Viewport Y compilamos Y salvamos Y ya está Esto todo ¿Vale? Bien Vamos a ver Vamos a ver Cómo se ve Estupendo Yo lo veo bien Está muy curiosito De salud Escudo Y estamina Ahí abajo ¿Vale? 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 Vamos a cerrar A cerrar este Este video Para que no sea Muy largo Son larguillos Pero bueno Porque yo me entretengo Mucho Y ya en el próximo Empezamos con el código Ya que tenemos Hecho esto Empezamos con nuestro código Aquí ya no Bueno, nuestro código Es que hay que hacer Todavía unas cositas Es que hay que hacer Unas cositas Que es lo suyo Si no Se nos queda Todo atrasado Vamos a ver Vamos a crear Otro Viget Use interface Viget Blueprint ¿Vale? Venga Ahí está Y vamos a ponerle Este va a ser Inventario Este va a ser Inventario Bien Vamos a crear Otro más Vamos a ver Uso interface Viget Blueprint Este va a ser Final Ex Experiencia Este va a ser El final de la experiencia Vale El inventario Vamos a abrirlo Vamos a ponerle Un Un Canvas panel ¿Vale? Y aquí no vamos a hacer Prácticamente nada Aquí todavía no lo tengo yo Ni sé qué hago No sé ni cómo lo voy a hacer La forma que va a tener Pero bueno En principio Lo que sí voy a poner Va a ser ya un botón Y un texto ¿Vale? El texto Va a estar también aquí Y el texto también va a estar aquí En este texto de aquí arriba Le vamos a poner Inventario Vale Va a estar centrado Y va a tener Vamos a ponerle de 50 A ver qué tal queda Y hasta más grande Puede ser No, tampoco pasa ¿Vale? Y el color Tenemos que seguir El 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 esquema que llevamos En los vijes Y nuestro esquema Va a ser el dorado este ¿Vale? Porque se da Se da en todos sitios ya El El que El que manda mayormente ¿Vale? Y este Le vamos a dar aquí Al ancho También ya Aquí en medio Aproximadamente Nos ha quedado Vale Y el Este 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 tempo Va a ser Bueno Este es prácticamente No vamos a ponerle nada Porque de aquí No vamos a pasar En ningún sitio De momento Después tendremos que pasar A Donde vayamos De Bueno En la construcción Tampoco Tenemos que hacer Pero Fabricación de la arma Posiblemente Si ¿Vale? Así que Vamos a guardar De este Y lo dejamos ya así ¿Vale? Eh Eh Vamos atrás Y vamos a abrir El Final experiencia Final experiencia Vamos a poner Otro Otro Canvas panel Bien Aquí vamos a poner Un texto También Este texto Este texto Este texto va A decir Felicidades Has pasado De Ni No de nivel No es Es Este va a ser Cuando terminemos El nivel De rango Este es el rango De rango Estas letras Las ponemos También Más grandes Estas si Pueden ser Más grandes ¿Vale? Así Más o menos El color Le vamos a dar Y Que No nos va a pegar Mucho Has pasado El rango Va a ser El principio Va a ser Novatus No lo vamos a poner El principio Vamos a poner El primer rango KDT ¿No? Por ejemplo Ah Entonces En el En mi D-head Deberíamos De poner Un También Un texto Aquí abajo Donde nos ponga Rango Dos puntos No Vamos a quitarlo Porque después No me vale Para Vamos a ponerlo Así Una cosita así Y vamos a poner Otro texto Aquí Y ahora Aquí sí Vamos a poner Ya KDT Y este Lo podemos poner Ahí nos va Una vez que Llenemos todo esto Es cuando Nos va a pasar A Veterano Y de Veterano Nos va a pasar A Peligroso Y de Peligroso Nos puede pasar A Letal ¿Vale? Bueno Entonces Aquí En final Vamos a poner Aquí Otro texto Y vamos a poner Nuevo Rango Vamos a ver Que no estoy escribiendo Nuevo Nuevo Rango Veterano Este lo dejamos Aquí Más o menos Lo ajustaremos Vamos a ponerle Ya Un color Este debería ser A título Informativo Va Con Y vamos a ponerlo Que sea Aquí abajo Exacto Exacto Bueno Iría por aquí Más o menos Porque ahí en medio Tenemos que poner El premio Este puede ir más para arriba Y aquí en medio Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo Y aquí en medio Vamos a ponerlo Y aquí en medio Este puede ir más para arriba, este puede ir más para abajo, este sería el, podemos poner también si ustedes quieren un fondo, si queremos, este sería el widget que ya lo tenemos hecho de cuando terminamos y pasamos a veteranos, después para el próximo pondremos algunas cositas más para el próximo rango, bueno, pues de momento entonces ya, ahora sí lo vamos a dejar, ya tenemos un montón de cosas preparadas, para que nos sea más fácil, ¿eh?, seguir el hilo ahora después, cuando sigamos con los códigos, ¿vale?, bueno pues nada, si os ha gustado, dale por ahí a un clic a me gusta y inscribirse, ¿vale?, un saludo, hasta luego.